buenas a todos será capitán y estamos aquí para hacer un versus lo primero voy a comentaros la novedad lo descubrí lo descubrí y bueno para los que tengáis varias cuentas unidas ligadas al mismo correo y no se podían abrir desde ningún dispositivo se puede abrir a la vez bueno pues resulta que ha descubierto que si se puede si se puede esto es como bueno un apunte es que por ejemplo bueno va a sacar mi matila yo tengo en esta cuenta control de personaje tengo ligadas las tres vale la capitán que es la primera dar arnold que es la segunda bueno ahí está la esta que tengo una mini granjita a 27 millones de poder y estas tres son las mías bueno pues fijaros que se mueven las dos como he conseguido hacer esto pues la verdad sin querer me di cuenta de todo el mundo sabemos que está la beta no pues la beta nos ha dado la oportunidad de poder abrir dos dos instancias de cuenta pero no dos instancias de la beta sino con la beta y con blue stacks los que estamos en ordenador tenemos ahora la posibilidad de abrir una con la beta y la misma sesión con otra cuenta otro con otra granja no con la misma porque la misma no deja o sea no puedo abrir digamos la principal de la capital no puedo abrir a dos veces pero sí que puedo abrir la edad no entonces tengo ahora mismo las dos abiertas y como veis se mueven entonces es algo que antes no se podía hacer tenían que estar desvinculadas para mí ha sido algo bueno porque bueno es tengo una esta cuenta busca que nos está cerca de casi 50 millones pues bueno la puedo utilizar en guerra aunque sea para reforzar pues por lo menos lavado lado más vida entonces espero que esto se mantenga así que esto siga así porque la verdad es que es buena noticia para los que tenemos ancladas dos cuentas grandes en el mismo correo gente que tiene separado en el correo entonces no tiene problema pero bueno yo en mi caso no lo era no era así entonces no había podido hacerlo ningún dispositivo y ahora sí bueno es una buena noticia siempre lo os lo comento para quien tenga ese problema pues que lo sepa con la beta se puede abrir además la meta bastante bien ahora con la beta se puede abrir una y con el bluestra se abre la otra siempre como digo no puede ser la misma no la principal tiene que ser siempre la secundaria pero que está el mismo correo como dicho esto voy a hacer unas pruebas de equipamiento voy a ver si si es mejor vamos a probar esta equipación de esta equipación si es mejor con el corazón del santo o con el arma legendaria la más legendaria da 20% de ataque y corazón del santo da que lo tengo con bonificación me da 17 de defensa siempre se ha dicho que la suelo de defensa va mejor en este caso podría haber duda porque el paramo infernal está dentro del conjunto de caballería claro teniendo cuatro piezas me da el daño de contraataque 3% y dices bueno puede ser compense y el daño bueno pues vamos a hacer las pruebas primero con chanju luego con atila y vemos a ver las diferencias que hay de equipación con que va mejor si el arma el arma legendaria o el arma épica que desde luego es mucho más barata en materiales así que lo comprobamos aquí tenemos el primer verso vamos a hacer la prueba esta es la equipación vamos a usar aquí primero el corazón del santo que da 17% de defensa se lo pasamos rápido las que a tirata queda se pega buen rato peleando una pareja muy tanque aquí lógicamente claro hay una diferencia con arron porque no este 5 este 4 yo llevo yo llevo tropas de 4 por las investigaciones mandan ya lo sabemos y aquí pues lógicamente va a perder pero podemos hacernos una comparación con con arron pues que del año que se recibe de las tropas que quedan y el año que hacemos con los distintos materiales en este caso de una ocupación en este caso es corazón del santo vamos a ver cómo queda han quedado han quedado 100 117 mil 117 mil tropas 18 mil heridos hemos recibido y 55 mil hemos hecho estas bonificaciones lo que estaba diciendo por las investigaciones luego aparte está queda de de arron no está con pericia a tira sí pero tal queda no el árbol talento es exactamente el mismo pero se nota también lógicamente la pericia es comandantes y este es el versus que hacemos la prueba con el arma legendaria para modifernal que además le le da le añade un 3% de contraataque 3 por ciento por tener ese set cuatro piezas da un 3% de contraataque que además es uno de los fuertes de la tela el contraataque por tanto sí que está sumando aquí ese contraataque que en en chan yu pues bueno pasa más desapercibido vamos a ver cómo quedan de momento pues el resultado parece parecido también es verdad que tampoco puede cambiar mucho va a cambiar siempre un poco de un arma a otra pero no no puede cambiar tanto la equipación influye pero en todo el conjunto y no es sólo una pieza por lo pronto ya quedan más tropas han quedado 126 mil 17 mil de heridos lo vemos aquí 127 mil han quedado 17 mil de heridos y 56 mil o sea que aquí ha ido mejor ha ido mejor que con corazón del santos aquí el ataque hay un mejor que la defensa en esta ocasión vale y esta es la equipación de chan yu que he usado para ver sus lo he usado primero con corazón del santo y después lo he probado con el arma legendaria y aquí están las pruebas vamos a analizar los dos casos los dos versus a dos pruebas que han sido de equipamiento y esta ha sido la primera con corazón del santo han quedado han quedado 126 mil tropas 10 mil de daño ha recibido chan yu chandra y 32 mil a ti la ataquedad de arnold aquí con la arma legendaria de ataque 124 mil o sea que han quedado dos mil menos ha recibido mil más mil y pico más y el daño ha sido similar ha sido lo mismo este es en el caso de chan yu chandra pero aquí vemos la diferencia que ha sido este primer versus ha sido con el corazón del santo y aquí han quedado 18 mil heridos 18 mil 700 55 mil por parte de la tirata queda y 117 mil tropas son las que me han quedado aquí me han quedado más tropas no 117 mil sino 126 mil tropas me han quedado he recibido menos 17 mil en vez de 18 mil y el daño en vez de 55 mil 56 mil que pasa este ha sido con el arma legendaria cuando se dice desde el ataque no es no es que sea mejor o peor sino simplemente tiene que estar compensado yo creo que tiene que estar compensado en el caso por ejemplo de chan yu chandra tiene mucho ataque tiene mucho daño pero no tienen defensa carecen de defensa entonces le va mejor el corazón del santo porque está aportando defensa que es lo que está lo que está agradeciendo no no carece de defensa entonces no tiene no tiene defensa no tiene más que de buf y daño pero defensa no tiene entonces le han quedado más tropas porque le hemos puesto el corazón del santo que le aplica 17% de defensa entonces ha salido mejor que cuando ponemos el arma legendaria que le da ataque ataque ya tiene mucho entonces creo que es cuestión de que cada equipamiento tiene que tener un específico para los comandantes que se esté llevando no es lo mismo que sea una pareja de ataque que una pareja más tanque en el caso por ejemplo de chan yo como digo como es ataque pues más ataque no le beneficia le beneficia más salud y más defensa pero en el caso de atila como tiene mucha defensa porque taqueta tiene mucha defensa pensar que está esta pareja es más defensiva más tanque mejor dicho aquí por ejemplo de atila reduce el 50% de ataque pero taqueta tiene 40% de ataque pero también tiene 40% de defensa aquí están en el caso de caballería tienen 40% más de defensa entonces claro es un comandante que hace más tanque la pareja entonces defensa tienen y reducción de daño tienen entonces que es lo que le viene mejor aquí a ti la taqueta precisamente el arma el arma le viene mejor el arma porque le está aplicando ataque porque defensa ya tienen digamos que hay que tener un equilibrio entre salud defensa y ataque sobre todo defensa y ataque por lo que estoy viendo salud va bien a todas las parejas pero el ataque hay que ponerlo más a las parejas que ya tienen defensa y que tienen menos ataque y en la defensa a esas parejas que tienen mucho daño mucho ataque pero carecen de esa defensa entonces por eso no hay que decir que el arma un arma sea buena o ser mala sino depende del comandante con quien se va a llevar entonces en el caso de chanju chandra si el corazón del santo va mejor va un poco mejor y en el caso de atila taqueta pues va mejor precisamente el arma legendaria que es para modificar el set y bueno aquí se ha visto es un pelín de diferencia pero sí que cambia cambia con ambas parejas entonces por eso digo que depende con qué pareja pues va a ir mejor un arma u otra así que no podemos decir que el arma legendaria sea mal en general sino que depende con quien se lleve si es verdad que estamos ahora mismo en el reino normal y no es lo mismo que el caubica que el caubica se añade ataque siempre con todas las investigaciones entonces el arma quizá allí pues sea menos relevante porque ya estamos aplicando mucha mucha ataque con esas investigaciones entonces ahí habría que verlo había que probarlo seguramente vaya mejor también con el corazón del santo atila taqueta porque ya le estamos aplicando ese daño con las habilidades del caubica con las investigaciones pero aún así creo que sigue se tiene que notar porque esta pareja ya tiene defensa entonces puede ser que ahora si el arma legendaria de ataque pues le vaya bien en el caso de atila de atila taqueta es una cosa y en caso de chanju chandra pues ya hemos visto que es otra porque aquí sigue la defensa la ayuda y incluso en el caubica aquí está creo que la defensa es lo que va a primar porque como ya decimos en las investigaciones van a dar el ataque entonces siempre el corazón de santo le va a ayudar a esta pareja entonces por eso depende la pareja que lleveis además estos son no son los únicos versos que hice prueba he hecho una vez prueba entonces ya he visto que sí que eso funciona así y que todos los equipamientos pueden ser buenos dependiendo con que pareja se vaya a llevar así que espero que os haya gustado que os haya servido y nos vemos en el siguiente vídeo